bendecimos el nombre del señor aleluya gloria a Dios yo bendiga ese pueblo gloria a Dios que se va a conectar en esta hora este que te habla es tu amigo y hermano el pastor Ricardo Pacheco gloria a Dios en una corta transmisión mi alma obra el nombre del señor y quiero verdad exponer lo que voy a hablar hoy gloria a Dios bajo el tema los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz eso está en la palabra del señor los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz así que gloria al nombre del señor aleluya comparte esta bendición en esta hora gloria a Dios mi alma obra el nombre del señor porque siento una inquietud que tengo que traerle al pueblo porque si yo no hablo esta cosa o estas cosas hermano gloria a Dios mucha gente van a seguir en este desenfreno gloria al nombre del señor así que Dios los bendiga a todos gloria a Dios y gracias a los que comparten los vídeos Dios los bendiga a todos de una manera en especial y gracias a los que comparten los vídeos mi alma obra Dios la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz mi alma obra Dios que tremendo mi alma obra Dios que la misma Biblia nos expresa amado gloria a Dios que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz gloria a Dios porque gloria a Dios que sagacidad mi alma obra Dios cuando hablamos de sagacidad estamos hablando de de una inteligencia de una sabiduría mi alma adora el nombre del señor y lamentablemente en este tiempo las tinieblas lamentablemente están teniendo más sagacidad más inteligencia y hasta una sabiduría carnal gloria al nombre del señor que mucho pueblo cristiano Dios bendiga el evangelista Ismael Rivera Dios te bendiga evangelista Ismael Rivera Dios bendiga Ana Shania Santana Dios le bendiga gloria al nombre del señor y Dios bendiga Beba Dios te bendiga María Ponte gloria al nombre del señor gracias a los que comparten esto en esta obra gloria a Dios entonces qué pasa la gente en este tiempo tiene que usar la mente hermano tenemos que usar nosotros la inteligencia como pueblo de Dios cómo es posible que hoy hoy por hoy se le esté dando se le esté dando gloria a Dios énfasis a las cosas del mundo cómo es posible que hoy se esté compartiendo lo del diablo cómo es posible que hoy mi alma obra Dios aleluya ahí hay alguna situación gloria a Dios en algún lugar y ya los cristianos son los que los comparten mi alma obra Dios cómo es posible que nosotros mismos la iglesia aleluya los que estamos llamados a servir los que estamos llamados a marcar una diferencia estemos compartiendo y promocionando lo del enemigo sin querer queriendo aleluya le estamos dando promoción yo no vengo aquí a mencionar ningún tipo de evento yo no tengo que mencionar nada ni darle promoción a lo del diablo en una ocasión a Jesús se lo dijeron maestro está la cosa mala gloria a Dios aleluya ahí está el enemigo gloria a Dios y el mismo Jesús que le dijo él no tiene parte conmigo yo no tengo parte con él mi alma obra Dios él mismo lo echó fuera incluso Jesús gloria a Dios en ocasiones gloria a Dios le decía a los demonios calla y enmudece mi alma obra Dios y es lo que debe hacer la iglesia Dios bendiga a Rancé Rodríguez Avilés Dios te bendiga Rancé gloria a Dios aleluya y tenemos que cuidarnos hermano tenemos que cuidarnos mucho gloria a Dios usted no puede promocionar lo del enemigo usted no le puede dar énfasis a lo del enemigo cada vez que haiga algo gloria a Dios en la farándula cada vez que haiga algo aleluya que estén haciendo la gente que no tienen a Dios nosotros los cristianos no tenemos que darle promoción nosotros los cristianos no podemos estar dándole promoción a lo del diablo hermano mi alma obra Dios tenemos que cuidarnos de eso Dios bendiga el pastor William del hoyo Dios te bendiga pastor aleluya tenemos que cuidarnos de eso mi alma obra Dios aquel se levanta hace un evento y ya los cristianos lo están compartiendo cómo es posible mire los mire 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 tú a los facebook son pocos los que comparten las campañas de los hombres de Dios son pocos los que comparten cuando hay un milagro que se hizo son pocos los que comparten cuando se ganan las almas para Cristo son pocos los que comparten gloria a Dios transmisiones eventos cosas cristianas son pocos los que comparten aleluya un mensaje profético hermano usted puede dar una palabra profética y la gente no la comparten pero entonces comparte lo del diablo yo no entiendo a la gente alaba mi alma obra Dios Dios bendiga Luis F Rijos la gente no comparte lo de lo de Dios a veces hermano y vienen a compartir las cosas del enemigo mi alma obra Dios aleluya cómo es posible hermano que tú estés en un lugar que tú eres misionero que vas a construir un templo que vas a salir un lugar que necesitas el respaldo del pueblo que necesita la ayuda tal vez hasta económica y eso no lo comparten alaba mi alma obra Dios eso no se comparte no se comparte un flyer de un evangelista no se comparte un flyer de un aniversario de unos pastores no se comparte hermano gloria a Dios la bendición de Dios entonces estamos compartiendo las cosas del diablo cómo es posible hasta dónde nosotros vamos a llegar con esa mentalidad hermano hasta dónde nosotros vamos a llegar con esa mentalidad mi hermano usted me perdona gloria a Dios a los ministerios los pastores los evangelistas que cayeron en la trampa del diálogo por eso que usted nunca me va a ver viendo en mi facebook una foto de un artista que si aquel que si el otro que si aquel varón de se viste de mujer usted no me va a ver poniendo esas cosas en mi facebook porque porque ellos son del mundo alaba mi alma obra Dios ellos son del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre usted nunca me va a ver gloria a Dios que si salió un artista secular hablando esto o atacando pastor atacando la iglesia usted no me va a ver compartiendo eso porque usted lo que le está dando es promoción usted no comparte un mensaje pero puede compartirlo del diablo usted no comparte un flyer de un hombre de Dios pero si puedes compartir un flyer de lo del diablo como es posible o somos de Dios o somos del diablo para quien trabajamos en este tiempo o trabajamos para Dios o trabajamos para el diablo mi alma obra Dios o somos agentes de Dios o somos espías del diablo alaba hay gente hermano que promocionan lo de satanás se levantó un hombre con una falda de mujer trayendo una moda nueva y ya los cristianos lo están compartiendo en las redes sociales como es posible para entonces no comparten un vídeo del fuego del espíritu santo no comparten un vídeo gloria a Dios aleluya de una campaña misionera no comparten un flyer gloria al nombre del señor de un hombre que Dios está usando no no respaldan un ministerio alaba Dios bendiga el pastor aleluya Joaquín gloria a Dios iglesia de avivamiento pentecostal mi alma obra Dios no comparten lo de Dios amado no comparten la envidia el celo en el pueblo de Dios le envidia el celo la contienda en el pueblo de Dios no voy a compartir el evangelio el flyer de aquel evangelista porque entonces se me las puertas mías las coge él pues mire gloria a Dios por eso aleluya mientras nosotros como pueblo de Dios sigamos en esta en este pensamiento mediocre vamos a perder aleluya el terreno vamos a perder el respeto ahora que está pasando aleluya que siempre atacan a los pastores que los pastores que los pastores se están jalando el pelo que los pastores mi alma obra Dios aleluya están frustrados no los pastores no estamos frustrados yo no estoy frustrado a mí nada me sorprende Dios bendiga la iglesia del pasto hacia las naciones Dios te bendiga pastor Eduardo García aleluya mi respeto pastor te amamos mucho aleluya que Dios te use con poder ahí en Honduras mi alma obra Dios vamos a compartir los flyers de los hombres de Dios vamos a compartir las campañas de los hombres de Dios aleluya mi alma obra Dios aleluya vamos a compartir hermano y yo sé que me voy a buscar problemas con esto que estoy trayendo yo sé que van a haber gente que tal vez me van a atacar y van a decir un montón de cosas que digan lo que quieran decir hermano pero sabes una cosa gloria a Dios nosotros los hombres de Dios lo que tenemos que compartir es lo de Dios que si se levantó 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 aquel diciendo mire cada cual de déjelo con su lo que era si no son cristianos porque no sorprende hermano que el diablo esté haciendo lo que está haciendo vamos a arreglar nuestros altares vamos a arreglar nuestras iglesias alaba mi alma obra Dios vamos a arreglar lo que está mal dentro de las congregaciones pero mire hermano cada vez que salga un evento del mundo aleluya cada vez que salga algo del diablo nosotros le vamos a dar promoción que triste es que la iglesia aleluya muchas veces es el promotor más grande que tienen los mundanos mire 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 mi hermano es triste y lamentable tener que traer estas cosas mi alma obra Dios que pena que pena que pena y que bochorno mi alma obra Dios aleluya mi alma obra Dios que los cristianos somos los número uno promocionando lo del diablo que si aquel noticia dijo esto dijo aquello empieza todo el mundo todo el pueblo de Dios todo el pueblo de Dios es lo mismo es lo mismo vamos a ayunar y vamos a callarnos la boca vamos a ayunar y vamos a orar en el secreto pues si la vida dice que el que ore en secreto el padre que lo ve en secreto lo recompensa en público acaso hemos perdido la fuerza nosotros necesitamos de los medios sociales para dejarnos sentir acaso Dios es pequeño el Dios que usted y yo le sirve aleluya abrió el mar rojo el Dios que usted y yo le servimos mi alma obra Dios tiene el poder para callarle la boca al diablo hermano 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 el Dios que yo y usted le servimos tiene el poder para enviar un trueno enviar un relámpago y matar matar una multitud de personas usted piensa que no el Dios que usted y yo le servimos es poderoso él es soberano y él gobierna sobre todas las cosas él es el rey de reyes y señor de señores mi alma obra Dios aleluya tenemos que tener nuestra mirada en las cosas celestiales por eso es que Jesús reprendió a Pedro y le dijo apártate de mí Satanás por quererme estorbo por qué no pones tu mirada en las cosas de arriba se levanta un rapero por decirlo así y ataca la iglesia o dice algo y los cristianos se vuelven locos en las redes sociales compartiendo eso mire de cada loco de lo con su tema el que se levanta contra Dios el que se levanta contra la iglesia va a tener problemas directamente con Dios con Dios porque con Dios no se juega lo que el hombre siembra eso cosechará Dios no puede ser burlado lo que el hombre sembrare eso cegará el que se mete con la iglesia se busca problemas con Dios nosotros no tenemos que defendernos si tú te tienes que defender entonces tú le sirves a un Dios pequeño alaba mi alma obra Dios no se puede promocionar lo del diablo no se puede mire si hay algo que debemos aprender nosotros la iglesia es que lo que no sirve se deja en la basura lo que no sirve no se puede seguir regando la gente enviándole por Guasó a uno lo mismo tú sabes que tú agarras el teléfono y un pastor te envíe eso y otro pastor te envíe lo otro y otro pastor y un evangelista y el otro y Dios mío padre de la gloria ¿dónde está la visión de Dios? si Jesús lo dijo ustedes no leen Biblia no leemos Biblia parece o a veces que la Biblia se nos funde en la cabeza no leemos Biblia mi alma obra Dios no leemos Biblia Jesús dijo que los últimos días serían como Sodoma y como Gomorra no te extrañes hermano aquí no hay que buscar firmas para nada aquí no hay que hacer nada gloria al nombre del Señor porque lo que está escrito escrito está punto y se acabó cuando Satanás tentó a Jesús en Mateo capítulo 4 estando ayunando 40 días y 40 noches en el desierto el enemigo vino para acechar a Jesús y cuando le citó la palabra el mismo Jesús le dijo escrito está escrito está el diablo vino con su cuento y Jesús le dijo escrito está alaba pero hoy lamentablemente Dios bendiga a Kevin Dios te bendiga a Kevin alaba Kevin Camacho una de las ovejitas del templo escrito está el diablo le dijo todo esto te daré si postrado me adoraré me adoraré escrito está Satanás al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirá y como dice el pastor Joaquín y lo reprendía rápido rápido porque con el diablo no hay hermano usted no puede tener un diablo un diálogo con el diablo hermano abramos los ojos los hijos de las tinieblas dice la biblia que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz Dios bendiga a María Torres Rey Guevara Dios te bendiga que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz Dios bendiga a Luis García Dios te bendiga cómo es posible que los de las tinieblas tengan más sagacidad que nosotros mira mira lo que está pasando aquí porque aquí hay que aquí hay que desenmascarar las obras infructuosas de las tinieblas mira lo que hacen los de las tinieblas mira lo que hacen los que hacen estos eventos satánicos y diabólicos ellos dicen vamos a tirar una promoción y vamos a a alarmar a la población porque los primeros que van a salir promocionando en las redes sociales son los cristianos que es terrible que es terrible que hagan una encuesta alaba en las redes sociales y las mayores personas que promocionan lo del enemigo son los cristianos y yo voy a soltar esta pedra aquí que va a rajar un montón de cabezas es terrible aleluya que cuando se toque el tema de la pornografía se diga gloria a Dios que la mayoría de las personas que están con adición a pornografía son gente que dicen que son cristianas ¿cómo es posible? porque nos están chequeando en las redes sociales están vigilando tus pasos están escuchando tus conversaciones todo lo que tú hablas he escuchado usted lo sabía las élites las élites nos están escuchando las élites nos están espiando ellos están analizando lo que tus ojos miran alaba y ellos saben gloria a Dios lo que tú ves en las redes sociales ellos saben lo que tú hablas en las redes sociales ellos saben lo que a ti te gusta en las redes sociales yo bendiga al pastor al copastor evangelista ven y caravaggio ellos saben hermano ellos saben ellos te están chequeando ellos te están visualizando mi alma dura a Dios cómo tú te estás comportando por eso es que no creen en muchos cristianos por eso es que no creen en muchos cristianos en este tiempo porque hay cristianos gloria a Dios que no piensan antes de actuar se levantó aquel diciendo y ya viene un cristiano un pastor lo comparte y empieza a difundirlo en las redes y empieza a decirle a la gente vamos a orar y lo menos que hace la gente es orar lo menos que hace la gente es ayunar lo que hacen es compartir 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 y traer esto en los altares traer esto en la iglesia y traerlo en las redes sociales y en fin de cuenta que pasa que lo del diablo se llena si así fuéramos para lo de Dios si así fuéramos para lo de Dios pero un ejemplo un evangelista de Dios utilizado por Dios hace un milagro eso no lo comparten porque hay mucha envidia en el pueblo de Dios hay mucho celo en el pueblo de Dios un mensaje de sana doctrina puro bíblico por la palabra no lo comparten eso no lo comparten porque hay celo hay envidia en los corazones no se comparte eso hermano porque la gente mire yo soy pastor y otro pastor te ve como una competencia tú ves un evangelista y los evangelistas como una competencia hermano no debe ser así aleluya y es terrible que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz es terrible que los hijos de las tinieblas sean más sagaces que los hijos de la luz mi alma adora a Dios es terrible que los cristianos cargando Biblia mi alma adora a Dios promocionen lo del diablo vamos comparte esto si tú te atreves si tú te atreves si te atreves compartir esto aleluya porque realmente hermano donde está nuestra mirada donde está nuestro enfoque usted no va a poder parar las obras de las tinieblas usted no va a poder parar el avance de los homosexuales ni de las lesbianas mi alma adora a Dios amén pastor Joaquín gracias Guerrero igualmente nosotros no vamos a parar esto mire hermano mire porque no vamos a los caceríos vamos a hablar claro vamos a hablar claro porque no nos metemos en los puntos de droga y le decimos a los que venden droga paren de vender droga a los que están matando gente a los que están borrando caras con rifles a los que están asesinando personas con pistolas con rifles pero esa gente nadie los toca porque hay cobardía porque nadie se atreve porque usted no se mete en un punto de droga y le dice al punto de droga cierre el punto de droga vamos vamos porque es pecado también porque tú no te metes en los caceríos en Puerto Rico y le dice a los narcotraficantes dejen de estar matando gente pero eso no se habla eso no se toca porque hay un espíritu de cobardía en los cristianos de hoy alaba pero lo que nos conviene vamos a atacarlo que es más malo uno que mata gente o uno que tiene un problema de desorden sexual que es más malo iglesia hermano analicemos analicemos esto está fuerte pero es una realidad esto está fuerte pero es una realidad hasta dónde vamos a llegar vemos los videos de como Dios usa un hombre y a veces ni la y le damos ni lo compartimos nos da celo vemos las publicaciones de un hombre de Dios y no lo compartimos una profecía de juicio que se prepara el pueblo con comida con alimento no se comparte eso eso no se comparte eso no se comparte no lo comparte la gente la gente no quieren compartir eso la gente no quieren hablar de eso pero si queremos ver que queremos velar la guira con otro como es posible hermano que los hijos de la tiniebla sean más sagaces que los hijos de la luz como es posible bueno está escrito en la palabra de Dios como es posible que los hijos de la tiniebla sean más sagaces que los hijos de la luz eso está escrito en la palabra del señor está escrito en la biblia está escrito en la palabra del señor eso está escrito en la palabra del señor hermano tenemos que abrir nuestros ojos tenemos que abrir nuestro entendimiento usted no puede seguir compartiendo lo del enemigo ya las élites ya gloria a Dios estas personas estos grupos que están en contra de la iglesia ellos están haciendo las cosas a drede la están haciendo a propósito porque ellos saben que los primeros que vamos a salir en las redes sociales explotando somos nosotros los cristianos hemos perdido el norte hemos perdido el enfoque hemos perdido el ayuno hemos perdido la oración hemos perdido gloria a Dios el pedirle a Dios que sea Dios el que ponga su mano hermano todo lo no lo podemos resolver recogiendo firma todo lo no lo podemos resolver de esa índole así no se resuelven las cosas porque no nos vamos en privado las iglesias y vamos a orar vamos a orar vamos a ayunar y armadura a Dios porque al fin y al cabo hermano cuando nos levantamos en contra de estos eventos siempre se terminan dando y se abarrotan de gente yo me acuerdo que hace poco dieron un concierto en Puerto Rico con un rapero que yo no voy a mencionar el nombre mi armadura a Dios y se volvieron los cristianos locos compartiendo lo mismo le dieron más fama al rapero y le dieron más promoción al rapero y le dieron más promoción al evento pero sin embargo usted se levanta y baja un país baja Nicaragua baja El Salvador y allí se levantó un paralítico ahí Dios hizo un milagro y un hermano expulsó un tumor canceroso eso no lo comparten tú pones un flyer que va a una misión aleluya eso no lo comparten mi armadura a Dios Dios bendiga a los pastores Miguel y Damari González Dios los bendiga eso no lo comparten mi armadura a Dios Dios bendiga al pastor José Luis Reina del Rosario Dios los bendiga eso no se comparte va un pastor o va un evangelista a una misión eso no lo comparte la gente ve en el flyer y no lo comparte no le interesa pero entonces compartimos lo del diablo respal mira sin querer queriendo estamos respaldando un evento cuando lo compartimos hermano porque a mí me enseñaron que lo que no sirve se bota al zafacón que lo que no sirve usted no le puede estar dando gloria a Dios tanto valor y tanta honra lo que no sirve ni se menciona por eso que usted no me ve aquí gloria a Dios mencionando nombres de artistas ninguno gloria a Dios porque ellos tienen su fama la fama del mundo y como es posible que ellos no compartan lo de nosotros el pueblo de Dios pero nosotros el pueblo de Dios podemos compartir lo de ellos indirectamente lo estamos compartiendo estamos patrocinando sin querer aleluya porque por medio de usted compartirlo en las redes sociales hay gente que se van a enterar del evento alaba tenemos que ser el hermano inteligente porque los hijos de la tiniebla son más sagaces que los hijos de la luz los hijos de la tiniebla muchas veces tienen más inteligencia que el pueblo de Dios dice vamos a crear esta pantalla vamos a hacer este lío vamos a hacer este revolú para que tú veas como los cristianos mismos solos nos van a dar promoción tal vez muchos me van a ver mal por lo que yo estoy trayendo pero es la realidad yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo con que el pueblo de Dios esté compartiendo lo del diablo punto y se acabó mi alma adora Dios Dios bendiga el evangelista marciano roldán yo no estoy de acuerdo amado de que estemos compartiendo lo que es del enemigo aleluya él no tiene nada con nosotros no tiene parte ni suerte con la iglesia de Cristo la vida dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia punto y se acabó guarde sus hijos los hijos de usted guárdelo intrúyalo por el camino de la verdad ore por los demás mi alma adora Dios pero cada cual va a escoger el rumbo que quiere en su vida queremos paralizar un evento pero que usted no se va casa por casa a predicarle el perdido vamos vamos a dejar la hipocresía queremos parar un evento pero usted no toca las puertas de nadie usted no le predica a nadie usted no reparte el tratado a nadie ni armadura a Dios su hipocresía alaba iglesias que le pesa salir para la calle y quieren parar un evento yo no entiendo esto a usted como cristiano le pesa sacar las bocinas y predicarle el perdido y quiere paralizar un evento por favor Dios está pesando en balanza nuestros corazones esta mañana Dios está pesando en balanza nuestra hipocresía alaba cuántos atreven adorar a Dios Dios está pesando en balanza hermanos tenemos que abrir los ojos gente que están detrás de la política que lo que están buscando es tu voto hay gente que lo que están buscando es el voto de los cristianos hay gente que los quieren utilizarnos mi alma ahora Dios no se deje utilizar por esta élite no se deje utilizar por nadie la Biblia lo dice claramente que las puertas del ADE las puertas del infierno las puertas de las cosas malas no van a prevalecer contra la iglesia mi alma ahora Dios Dios pelea por nosotros Dios pelea por la iglesia Dios le va a dar la victoria a la iglesia al final la victoria es de la iglesia punto y se acabó usted no va a poder paralizar ningún concierto del mundo usted no va a poder parar nada de lo del mundo ellos tienen quienes los gobiernen hermano usted predique a Cristo usted predique la palabra usted dé testimonio en su vecindario usted dé testimonio en la iglesia usted dé testimonio donde se congrega usted dé testimonio donde usted vive en su comunidad que la gente diga eso es un siervo de Dios que la gente diga esa es una sierva de Dios pero si usted no da testimonio como la gente van a creer en usted como la gente va a creer en un Cristo que usted predica pero que no vive mi alma adora a Dios tenemos que abrir nuestra mente hermano tenemos que abrir nuestra mentalidad y no dejarnos arropar gloria a Dios por los deseos y los instintos de la carne que muchas veces combaten contra las cosas del espíritu no podemos dejarnos influenciar por el sistema mundanal no promocionemos más lo que es del enemigo aprendamos y no compartamos gloria a Dios las cosas que son del enemigo aprendamos hermano aprendamos aleluya que no todo en Facebook se comparte que no todo en Guasó se comparte que no toda la noticia que usted vea por ahí debe estar compartiéndole en las redes porque entonces nos catalogan a todos iguales a todos nos meten en un mismo saco y hacen escarnio y burla de nosotros por culpa de personas que no tienen inteligencia a la hora de compartir algo mi alma adora a Dios y es triste y lamentable decir que la gente del mundo muchas veces actúan con inteligencia para obtener lo que ellos quieren y es que se le llenen sus eventos es que se le llenen gloria a Dios aleluya sus conciertos porque porque nosotros los cristianos somos los primeros que le damos promoción Dios bendiga Sanamun aleluya y esto es algo que a mucha gente no le va a gustar Dios bendiga Caroline Vargas pero esto es algo que hay que hablarlo esto es algo que se tiene que hablar amado esto es algo que no se puede pasar por alto nosotros no podemos seguir cayendo en esta práctica no podemos seguir hermano aleluya promocionando lo del diablo y lo del enemigo no podemos promocionar lo que lo que realmente gloria a Dios no vale la pena ni mencionar mi alma adora a Dios la iglesia no está puesta para eso cuidémonos cuidémonos gloria a Dios y seamos inteligentes porque la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz es tremendo que los hijos de las tinieblas tengan más sagacidad más inteligencia que nosotros los hijos de la luz así que Dios me los bendiga a todos yo me despido Dios bendiga a Johanna Márquez y hacia adelante en el Señor y reciban este consejo hermano no compartamos lo que no es de Dios esto no va a parar esta semana fue la promoción que se estaba dando tal vez en un mes es otra tal vez en un año es otro en meses son otras cosas aprendamos aprendamos aleluya que lo que es del diablo no se menciona Dios bendiga a Richard a la García que lo que es de Satanás no se menciona mi alma ahora aprendamos de ese texto bíblico que dice que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz aprendamos iglesia Dios me los bendiga a todos y hacia adelante en el Señor aleluya no me vean como su enemigo sino como su hermano en Cristo pero llévese ese consejo para su casa no comparta todo lo que le envíen por whatsapp lo que se vuelva a virar no comparte esas cosas comparte las campañas comparte flyers comparte mensajes de Dios comparte los milagros la sanidad de los prodigios las almas que se están convirtiendo comparte los trabajos de los misioneros comparte gloria a Dios aleluya ayuda a los hombres de Dios apoya la obra misionera apoya a los evangelistas apoya a los pastores comparte lo de Dios no entres en pleito con nadie no entres en guerra con nadie no le envidies el ministerio a nadie si Dios te llamó Dios tiene cosas lindas contigo también aleluya poderoso Dios Dios bendiga a Dalisa Pérez Hernández mi alma adora a Dios pero no te detengas amado a compartir las cosas diabólicas reprende la Biblia dice que no participemos de las obras infructuosas de la tiniebla sino más bien reprenderla cuando tú comparte directa o indirectamente algo que de la tiniebla lamentablemente de alguna manera lo estás promocionando no promocione lo del diablo no promocione lo de Satanás al diablo se reprende en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesucristo termino Dios mío este mensaje en esta hora y te pido que tu pueblo abra los ojos en tu dulce nombre Jesucristo amén y amén así que Dios me los bendiga a todos para adelante y para el cielo y hacia adelante en el Señor